Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor, me diste tu semarichito Me marchó, yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, tanto amor, me diste tu semarichito Me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele